¡Suscríbete! 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 No tengo más nada de ver Pa' decirlo de ser bien Oh, la pesada me muerta Mis más ganas de hacer Oh, mando la pared Las mismas ganas de hacer Ya no sé si seguí O rendirme No le encuentro sentido a nada Insumible Del pensamiento Me sostiene algo Que logra cumplir mis sueños Me hace un alma tiempo Oh, la pesada me muerta Las mismas ganas de hacer Me acostumbran Me acostumbran Me voy Te mando la marea Las mismas ganas de hacer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!